Saludos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En el mes de mayo del año 2002, la revista brasileña Catolicismo publicó un artículo sobre las revelaciones privadas de la beata Isabel Canori Mora. Dado que estas revelaciones prácticamente son desconocidas, se unen notablemente con las dadas por la Virgen de Fátima. Hace 100 años antes de Fátima, la beata Isabel Canori Mora recibió revelaciones que recuerdan a las que dio Nuestra Señora a los tres pastores de Portugal en 1917. 17. Sus revelaciones proféticas son motivo de reflexión sobria y de gran esperanza en la venida del triunfo de Dios. La beata Isabel Canori Mora nació en 1774 y vivió en Italia hasta su santa muerte en 1825. Por instrucciones de su confesor, escribió sus revelaciones que llenan cientos de páginas de cuadernos. Hoy en día, los manuscritos se guardan con seguridad en los archivos de los padres trinitarios en San Carlino, Roma. Cuando el Papa Pío IX autorizó la causa de beatificación de Isabel Canori Mora, durante años todos sus escritos fueron escrupulosamente examinados por errores doctrinales para protegerse contra los peligros de ser engañados por un místico falso. El censor eclesiástico encargado por la Santa Sede publicó su fallo oficial el día 5 de noviembre de 1900. Declaró que no hay nada en contra de la fe y las buenas costumbres y no se encontró ninguna innovación doctrinal o desviación. Isabel Canori Mora fue beatificada en 1994. He aquí extractos de sus escritos. La Beata nos habla de la gran crisis en la iglesia. En una de sus visiones, ella nos cuenta. En la víspera de la Navidad de 1813, Isabel fue transportada en éxtasis a un lugar muy lleno de luz. Allí vio innumerables santos en adoración ante un humilde pesebre. El niño Jesús le indicó dulcemente que se acercara, pero al acercarse vio que estaba empapado con su propia sangre. Solo el pensamiento de esto me llena de horror, exclamó en su escrito. Y continúa, pero al mismo tiempo entendí la razón de tal derramamiento de sangre. La Beata comprendió que ese derramamiento de sangre era por los malos hábitos de muchos sacerdotes y religiosos que no se comportan de acuerdo con el estado de vida que les corresponde y por la mala educación y los malos ejemplos que dan los padres a sus hijos. Estos que deberían ser los principales en desarrollar amor en los corazones de sus pequeños con un buen ejemplo en la oración y en la penitencia, lo que hacen es conducirlos a malas conductas. La Beata Isabel recibió muchas otras revelaciones sobre el caos devastador y la decadencia en la que caerían los católicos, tanto laicos como clericales. Ella cuenta que el 24 de febrero de 1814 vio a muchos ministros del Señor que se robaban y desgarraban furiosamente las vestiduras sagradas. Vi los altares sagrados despojados por los mismos ministros de Dios. Del mismo modo, el 22 de marzo de 1814, mientras rezaba por el Santo Padre, lo vio rodeado de lobos que tramaron traicionarlo. Vi al sanedrín de lobos que rodeaban al Papa. En otra visión del día 16 de enero de 1815, vio cómo los ángeles le mostraron que muchos eclesiásticos persiguen a Jesús crucificado y su santo evangelio bajo el disfraz de hacer el bien. Como lobos furiosos planean tirar del líder de la iglesia de su trono. Terrible indignación que estos lobos despertaron en Dios. Con terror vi caer sobre mí los resplandores de la divina justicia. Vi edificios que se derrumbaban en ruinas. Las ciudades, las regiones y el mundo entero cayeron en el caos. Uno no oyó nada más que un sinnúmero de voces débiles pidiendo misericordia. Incontables personas serán asesinadas. Su sola mirada era suficiente para incinerar al mundo entero. Lo que más la aterrorizaba era la ira de Dios. Ella lo vio extremadamente enojado con aquellos que lo persiguen. Sus manos omnipotentes estaban sujetas a rayos. Su rostro resplandecía de indignación y su mirada solo era suficiente para incinerar al mundo entero. La visión duró solamente un instante, con lo cual ella recordó, si hubiera continuado por otro momento, hubiese muerto. En cuanto a su visión del 7 de junio de 1815, escribió Sobre los lobos feroces con piel de oveja, incansables perseguidores de Jesús crucificado y su esposa, la Santa Iglesia, vi todo el mundo convulsionado, sobre todo la ciudad de Roma. ¿Cómo puedo relatar lo que vi del santo colegio? Debido a las doctrinas contrarias, junto con el clero secular, que fueron dispersados y perseguidos. La misericordia cesa para el mundo En la Navidad de 1816, la Beata Isabel vio a Nuestra Señora, que parecía sumamente triste. Al preguntarle por qué era esa tristeza, Nuestra Señora le respondió, He aquí, hija mía, tanta impiedad. Entonces, la bienaventurada Isabel vio a los apóstatas, que trataban descaradamente de arrancar a su Santísimo Hijo de sus brazos. Frente a tal indignación, la Madre de Dios dejó de pedir misericordia por el mundo, y en su lugar pidió justicia al Padre Eterno. Vestido en su justicia inexorable, lleno de indignación, se volvió hacia el mundo. En ese momento, toda la naturaleza entró en convulsión. El mundo perdió su orden normal y se llenó de la más terrible calamidad inimaginable. Esto será algo tan deplorable y atroz, que reducirá al mundo a las últimas profundidades de la desolación. En la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el 29 de junio de 1820, vio a San Pedro descendiendo del cielo vestido con vestimentas papales y rodeado por una legión de ángeles. Con su báculo dibujó una gran cruz sobre la faz de la tierra, separándola en cuatro partes. En cada uno de estos cuadrantes, él entonces produjo un árbol, brotando una nueva vida. Cada árbol estaba en forma de cruz y envuelto en una luz magnífica. Todos los buenos laicos y religiosos huyeron a protegerse debajo de estos árboles y se salvaron del tremendo castigo. Aflicción hay de aquellos religiosos incumplidores que desprecian sus reglas sagradas. Todos perecerán en el terrible castigo, junto con todos los que se entregan al libertinaje y siguen las falsas máximas de su deplorable filosofía contemporánea. Dios usará los poderes de las tinieblas para exterminar a estos hombres sectarios, inicuos y criminales que planean erradicar a la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre. Vi a los demonios que serían liberados en la tierra para llevar su destrucción perversa por todas partes. Dios se reirá de su malicia y, con una simple ola de su poderosa mano derecha, castigará al impío. Los poderes de las tinieblas se les permitirá salir del infierno y una enorme multitud de demonios invadirá el mundo entero. Ellos harán una gran destrucción y así ejecutarán las órdenes de la justicia divina, a la cual también están sujetos. Castigará los bienes del hombre, las familias, los pueblos, las ciudades, miserables, todos los palacios, las casas y todo lo que existe sobre la faz de la tierra hasta el grado exacto que Dios decreta. Dios permitirá que los malvados sean castigados cruelmente por demonios feroces, porque voluntariamente se sometieron al diablo y se unieron en su ataque contra la Santa Iglesia Católica. Vi la horrible prisión, el infierno. Allí vi a los demonios que serían lanzados en la tierra para llevar su destrucción perversa por todas partes. Ellos diezmarán todos los lugares en que la idolatría fue practicada hasta tal punto que no quedará ningún rastro de ellos. Pero la Beata nos habla del comienzo de una gran restauración y dice que sin embargo no todo terminará en esta muerte y destrucción. Después de estos castigos purificadores vio a San Pedro volverse sobre un majestuoso trono papal junto con San Pablo que pasó por el mundo acosando a los demonios y llevándoselos ante San Pedro que los arrojó a las cavernas oscuras de donde habían venido. Entonces un hermoso esplendor vino sobre la tierra para anunciar la reconciliación de Dios con la humanidad. El pequeño rebaño de fieles católicos que se habían refugiado bajo los árboles serán llevados ante San Pedro que elegirá un nuevo papa. Toda la iglesia será reordenada según los verdaderos dictados del Santo Evangelio. Las órdenes religiosas serán restablecidas y las casas de los cristianos se convertirán en hogares imbuidos de religión. Tan grande será el fervor y el celo por la gloria de Dios que todo promoverá el amor a Dios y al prójimo. El triunfo, la gloria y el honor de la iglesia católica se establecerá en un instante. Ella será aclamada, venerada y estimada por todos. Todos resolverán seguirla, reconociendo al vicario de Cristo como sumo pontífice. A principios del año 1821 le dice nuestro Señor Reformaré a mi pueblo y a mi iglesia. Enviaré sacerdotes celosos para predicar mi fe. Formaré un nuevo apostolado y enviaré al Espíritu Santo para renovar el mundo. Reformaré las órdenes religiosas por medio de nuevos reformadores santos y aprendidos. Todos tendrán el espíritu de mi predilecto hijo Ignacio de Loyola. Proveeré a mi iglesia con un nuevo pastor Que sea sabio, santo y lleno de mi espíritu. Con celo santo, él reformará mi rebaño. Y la beata continúa diciéndonos que le dijo muchas otras cosas sobre esta renovación. Muchos soberanos apoyarán a la iglesia católica y serán verdaderos católicos. Colocando sus cetros y coronas a los pies del Santo Padre y Vicario de Jesucristo. Muchos reinos abandonarán sus errores y volverán al seno de la fe católica. Los pueblos enteros se convertirán, reconociendo la fe de Jesucristo como la verdadera religión. Aunque Isabel Canori Mora murió el 5 de febrero del 1825, sus revelaciones parecen más dirigidas a nuestros días que a los de ellas. El hombre del siglo XIX tendría mucha dificultad para creer que la humanidad podría haberse hundido tan bajo como lo ha hecho ahora. Y así puede que no haya comprendido la severidad de sus predicciones. Por otra parte, las revelaciones de la beata Isabel forman un complemento muy interesante al mensaje de Fátima. Ya que ambos hablan de apostasía y del pecado que provocan la ira de Dios para traer castigos y destrucción universal. Y ambos prometen la misma conversión y restauración de la iglesia. Junto a estas dos revelaciones proféticas, aunque separadas por casi un siglo, nos pueden ayudar a perseverar con confianza a través de los tiempos caóticos y malvados que estamos viviendo en la actualidad. Gracias amigos por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.